Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo realizar un control punto a punto utilizando una trayectoria polinomial por debajo con el robot MIARM en copia le sim, vale, se trata de un vídeo continuación del que hemos visto anteriormente en el que implementamos un control eje a eje coordinado con la trayectoria polinomial y que por tanto, bueno, pues la gran mayoría de los elementos de esta simulación son los mismos que los que hemos visto anteriormente, simplemente pues bueno que hemos ampliado las funcionalidades de nuestro robot como ahora os explicaré, vale, el objetivo es el siguiente, en vez de especificar posiciones o configuraciones a alcanzar en coordenadas articulares, es decir, ángulos, ahora lo que indicaremos serán posiciones en coordenadas cartesianas que utilizando la cinemática inversa traduciremos a ángulos que debe de tener el robot para tratar de alcanzar esas posiciones, de acuerdo, con lo que bueno pues aquí vemos, un momento, aquí está el código del robot, vale, de forma que bueno pues vamos a acceder primero aquí a la función sys call init, la que voy a explicar rápidamente un poco en qué consiste este código, vale, bueno como podéis ver simplemente realmente lo único que estoy haciendo es obtener los manejadores de los de las diferentes articulaciones que tiene el robot, en realidad todo esto es para acabar de calcular o calcular lo que son las dimensiones de los eslabones del robot, pero bueno esto lo podríamos también indicar a mano, de acuerdo, con lo que al final estas estas o estos cálculos que veis aquí simplemente es para conocer una distancia de un eslabón determinado, de acuerdo, los nombres de estos eslabones están explicados en un documento que incluyo en lo que es la descripción del vídeo, la que también explica al respecto de lo que son los cálculos de la cinemática inversa, de acuerdo, con lo que no voy a dedicar un tiempo en razonar en qué significan estos diferentes parámetros, de acuerdo, bien, aquí lo que hago es definir una serie de puntos en coordenadas cartesinas con lo que esto sería la coordenada x, la coordenada y y la coordenada z, y estos son los puntos que yo le voy a indicar donde o donde yo quiero ir, de acuerdo, de forma que, bueno, esta parte de aquí es igual que anteriormente, simplemente es para poner las articulaciones en la configuración de inicio, vale, esto sí que son ángulos, y ahora llamo a una función que le he llamado compute trajectory point, de forma que le doy una configuración inicial, le doy cuatro posiciones o una secuencia de posiciones que quiero alcanzar, así como la secuencia de tiempos que quiero emplear en cada una de ellas, y los parámetros, en este caso, que utilizaré para el cálculo de la cinemática, bien, bien, vamos a ir a la función compute trajectory point, de forma que la tenemos aquí, aquí está, que es muy similar a la que veíamos anteriormente, pero en este caso estoy llamando a la función move j, no a la función move ups j, y ahora explicaré las diferencias, de acuerdo, esta función requiere una configuración de inicio, que es donde está el robot, una posición destino, que es donde quiero, donde quiero ir, y también requiere el tiempo que voy a emplear, así como los diferentes parámetros de la cinemática, que voy a utilizar en el cálculo de cinemática inversa en realidad, vale, por cada nueva instrucción move j que yo quiera ejecutar, lo que voy a hacer es, del último punto en el que me había quedado, utilizar la función cinemática inversa, que esta la veremos ahora, y calcular en realidad los ángulos que me había quedado en la última de las instrucciones, vale, para poder moverme de nuevo con una instrucción move j desde estos ángulos a la posición indicada, que sería pi aquí, de acuerdo, con lo que la función move j, que la tenemos aquí, es, o lo que hace, es en realidad, a partir del punto destino, el que yo quiero tratar de alcanzar, este punto utilizo la cinemática inversa para calcular cuáles son los ángulos que deben tener las articulaciones del robot, para moverme a esa configuración destino, esa posición destino, de forma que una vez conozco en realidad los ángulos finales, con los ángulos iniciales de los que parto, llamo a la función move j, que es la que implementa la trayectoria cúbica polinomial, que hemos visto en el vídeo anterior, con lo que esta parte no la voy a ver, vale, pero sí que voy a centrarme, o voy a explicar un poco lo que sería la cinemática inversa. Bien, la cinemática inversa acepta, en este caso, una posición destino, aquí se le llama target, y una serie de parámetros cinemáticos de las dimensiones de las, de los diferentes eslabones del robot. Bien, la matemática que está asociada aquí a esta cinemática inversa, está explicada como he dicho en un documento que tenéis en la descripción del vídeo, y que, o cuyo objetivo es el cálculo de los ángulos de las diferentes articulaciones del robot. Partiendo de la primera articulación, la segunda articulación, esta de aquí sería la tercera articulación del robot, pero si no fuera, en este caso, un robot con estructura de paralelogramo, sino si fuera un robot manipulador serie en cadena abierta, pues entonces sería el tercer ángulo de esta articulación. Sin embargo, como tenemos esta estructura del mecanismo cuatro barras típica de los robots paralelogramos, en realidad lo que hacemos es traducir este ángulo de aquí, lo que hacemos es en realidad calcular el ángulo de la tercera articulación utilizando la geometría propia del mecanismo de cuatro barras. Como digo, esto está explicado en un vídeo, con lo que no entro en más detalle al respecto de esto, en un vídeo digo, perdón, en un documento. Vamos a ver cómo funcionaría esta simulación. Como veis, está tratando de alcanzar este punto, vale, las coordenadas del punto se las he dado yo a mano, en este caso, simplemente posicionado aquí unos dummies para que veáis que alcanza efectivamente esos diferentes, esos diferentes puntos. Como podéis apreciar, las trayectorias tienen curvas, es decir, no están definiendo una trayectoria rectilínea, esto lo veremos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias.